Una persona solicitó conocer el procedimiento que tiene que realizar para cobrar los pagos vencidos de su pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. ¿Qué significa esto? Pues palabras más palabras menos que la persona quiso conocer por qué o cómo puede hacerle para cobrar las pensiones que las personas han cobrado o que la propia Secretaría del Bienestar ha puesto o ha entregado recursos y que a ella no se le ha entregado. En respuesta a la Secretaría del Bienestar, únicamente, tajantemente, se limitó a señalar que a pesar de haber turnado la solicitud a la Dirección General para la validación de beneficiarios, no obtuvo pronunciamiento alguno de dicha área. Fue posible advertir que la notificación que realizó la Secretaría del Bienestar no atiende a lo requerido por la persona solicitante. Además, se advirtió que no se turnó esta petición de información o solicitud a todas las unidades administrativas que legalmente resultaran competentes y que pudieran conocer de esta información. La Secretaría del Bienestar no hubiera limitado con una presunta notificación, sino que hubiera activado un procedimiento de búsqueda de datos y otorgara, obviamente, el procedimiento correspondiente para que la persona pueda cobrar lo que le corresponde por ley, ya que, de lo contrario, como en este caso en particular, se está perjudicando no solamente su derecho a la protección de datos personales, sino su derecho fundamental de que goza para acceder a una mejor calidad de vida, lo que se traduce en su bienestar social. Por la trascendencia del tema que se expone, me parece muy importante la difusión de esta clase de solicitudes de acceso a datos personales, pues convergen de manera específica dos derechos humanos. Por un lado, como lo he dicho, el derecho a acceso a datos personales y, por otro, el del bienestar social y, en el caso específico, de personas adultas mayores cuyo sector merece nuestra más empática protección.